Estamos en vivo. Bueno, vamos a dar comienzo a la mesa de cierre del segundo día del Congreso del Cuarto Coloquio de Luis Althusser. Vamos a comenzar con la mesa de filosofía y marxismo. Va a comenzar Juan Pedro García del Campo con su ponencia de Amiens a la crisis, un programa para no contarse cuentos. Bueno, pues muchas gracias por permitirme estar en esta sesión y lamento no estar con vosotros presencialmente. Otra vez será, seguramente, pero en todo caso seguramente que vamos a estar muy a gusto, de todas formas. El título de la ponencia que presento, de Amiens a la crisis, un programa para no contarse cuentos, tiene que ver con que, en mi opinión, desde la defensa de la tesis de Amiens en el año 75, la tesis, la famosa Soutenance de Amiens, en la que Althusser afirma aquello de que la filosofía es lucha de clases en la teoría. Ya lo había dicho antes, pero aquí lo dice de una manera un poco distinta. hasta la manera en que en el año 78, es decir, en apenas tres años después, en Marx, en sus límites, da por fin acaecido el fallecimiento del marxismo, por fin producida la crisis del marxismo. En ese lapso de tiempo y en las cosas que escribe en ese lapso de tiempo, me da la impresión de que se trabajan muchas cosas que después van a ser importantes en los últimos textos de Althusser y que nos permiten, creo, entender en qué cosas está trabajando y de qué manera está llegando a las conclusiones en las que está llegando Althusser en este tiempo. De Amiens a la crisis, por tanto, es un intento de reivindicar la importancia de unos textos escritos o de unas conferencias pronunciadas entre los años 76, 77, también 78. Me refiero concretamente a las conferencias que en el año 76 pronuncia Althusser en Granada en el mes de marzo y en Madrid, en el mes de abril, me refiero también a estos textos que han sido publicados en edición muy reciente, La iniciación a la filosofía para no filósofos y ser marxista en filosofía, a los que haré poca referencia porque si no, el tiempo que podemos utilizar se nos irá. Entiendo, en mi opinión, no puede decirse que haya cortes temáticos o cortes de posición importantísimos en la obra de Althusser. Yo soy de los que piensa que el último Althusser no es el último, sino que es Althusser y que sucede que hay diferentes modulaciones de la obra althusseriana y de las preocupaciones althusserianas a lo largo del tiempo en el que escribe y en el que hace filosofía, pero me da la impresión de que sí hay un elemento de ruptura fundamental, de ruptura o de inflexión en la obra de Althusser, que es el momento en el que, por fin, dice, por fin, ha estallado la crisis del marxismo. Hasta ese momento, lo que ha hecho Althusser es defender diversas formas de intervención filosófica en la teoría marxista, pero a partir de ese momento, por fin, ha estallado la crisis del marxismo, por fin podemos decir que Marx no fue materialista en todo lo que dijo, que el idealismo estaba presente en la obra de Marx, allí donde incluso nosotros decíamos que no estaba, que sí, que la dialéctica hegeliana estaba en Marx también, que es verdad que Marx se contó muchos cuentos sobre cosas muy importantes, se dejó llevar por la ideología dominante cuando hablaba de la superestructura, por eso no pensó nunca el Estado. En fin, allí donde hasta ese momento Althusser había insistido en que Marx no decía lo que decían los filósofos oficiales de los partidos oficiales del marxismo, sino que decía otra cosa, bueno, a partir de ese momento, por fin, la crisis del marxismo ha estallado, Althusser lo matiza de una manera, a mí me parece que fundamental, no, a ver, no, Marx se equivocó, y por fin, ahora que ya la crisis del marxismo ha estallado, por fin podemos decirlo, y por fin podemos empezar a pensar nosotros, comunistas, incluso nosotros marxistas, también al margen de Marx, porque por fin la crisis del marxismo ha estallado. Bueno, después de ese texto, después del 78, efectivamente en la vida de Althusser pasan muchas cosas, pasa un suceso horrible en el año 80 en el que estrangula a Elen Legotien, pasa que se pone muy malito y lo internan y, en fin, y pasa que deja de tener palabra que pronunciar y palabra que escribir, pero a partir de ese momento sabemos, porque se han ido publicando después, que ha escrito cosas muy interesantes que hacen referencia a esto que conocemos como el materialismo aleatorio, el materialismo del encuentro, la corriente subterránea del materialismo del encuentro. Bueno, a mí me da la impresión, yo creo, que la insistencia en esos asuntos por parte de Althusser tiene que ver con lo que ha trabajado precisamente en estos años, precisamente lo que ha ido dando vueltas a partir del momento en el que, en la defensa de la tesis de Amiens, dice aquello de que la filosofía es lucha de clases en la teoría. A ver, por supuesto, ya sé, ya lo digo también, que esta expresión, la filosofía de lucha de clases en la teoría, no es del año 75, es anterior, está ya en los elementos de autocrítica, está en el 72. Lo que sucede es que yo creo que en el 72, aunque la frase está expresamente en el texto de Althusser, yo creo que es una variación, creo, me da la impresión, yo creo que es una variación lingüística, una variación semántica sobre algo que había dicho. Aparece en los elementos de autocrítica en un momento en el que está haciendo referencia a diferentes formas en que él mismo ha entendido la filosofía. Dice él, dice inicialmente, en los textos de los años 60-65, entendí la filosofía como teoría de la práctica teórica. Después, en el año 69, en Lenin y la filosofía, lo entendí como la política en la teoría. Y esto es lo que podríamos decir que, esto de la política en la teoría, es lucha de clases en la teoría. Pero no dice nada nuevo. Es decir, en el 72, la filosofía es lucha de clases en la teoría, es lo mismo que decir, la filosofía es la política en la teoría. Y es únicamente decir, únicamente, decir únicamente, perdóname, es únicamente, es únicamente decir, esto tiene que ver con la política. Eso tiene que ver con la política. Esto no tiene que ver solo con la teoría, tiene que ver con la política. Pero no es decir más, no es decir más. Es, creo yo, en la defensa de la tesis de Amiens, donde dice algo más, tampoco mucho, pero dice algo más. En la primera parte de la exposición, hace referencia a esta cuestión. He defendido, dice, que la filosofía es lucha de clases en la teoría. Y esto quiere decir que la filosofía juega un papel muy importante en la construcción de la ideología, de la hegemonía ideológica de la clase dominante. Juega un papel importante en la construcción de la hegemonía ideológica de la clase dominante. Precisamente porque se construye una homogenización de la ideología de la clase dominante y se construye a partir de la filosofía, lo hace la filosofía, esa es la función de la filosofía, es por lo que digo que la filosofía es lucha de clases en la teoría. Ese es el elemento de la política puesto a trabajar sobre aquello que hace la filosofía, aquello que hace la ideología, que es unificar en beneficio de los intereses de la clase dominante las diferentes maneras en que la ideología actúa, en las diferentes prácticas que constituyen la realidad social en el modo de producción capitalista. En esta introducción, en esta primera parte de la defensa de Damián dice algo también nuevo que es importante y que lo dejo apuntado únicamente, que dice que la teoría es una práctica. Ya lo he dicho antes también, pero aquí insiste en que esto es importante. Es verdad que no dice mucho más, dice simplemente que esto de que la teoría es una práctica tiene que ver con una reivindicación de una cierta autonomía relativa de la filosofía y al mismo tiempo una reivindicación de que la filosofía no habla en el vacío y que se refiere a cosas que tienen que ver con la práctica, pero no mucho más. Señalo esta cuestión porque lo de que la filosofía es lucha de clases en la teoría es algo que se va a ver modificado precisamente en la conferencia de Granada en la conferencia de Madrid, que son textos del año 76. Y es importante fijarse en esta modificación porque eso nos va a permitir también, creo yo entender qué es lo que va a decir Althusser posteriormente y por qué hablo de un programa, para no contarse cuentos. Bueno, en el año 76 se produce en febrero, los primeros días de febrero además, el Congreso del Partido Comunista Francés, en el que el Partido Comunista Francés renuncia, renuncia, elimina la dictadura del proletariado de su ideario. Y ese mismo año, en el mes de marzo, el mes siguiente, Althusser viene a España y hace una conferencia en la Universidad de Granada y el mes siguiente la repite, la misma conferencia, en la Universidad de Madrid. Es decir, España, año 76, es decir, cinco o seis meses después de la muerte del general Franco, lo cual quiere decir que cuando hablamos del año 76, de las conferencias de Madrid y Granada del año 76, estamos hablando de un tiempo muy concreto, hay un exterior a la obra de Althusser que creo que tenemos que tener en cuenta de una manera muy importante, hay un exterior, una realidad social y una realidad política que está muy presente, creo yo, en la obra de Althusser. Por un lado, España, muerte de Franco, el Partido Comunista todavía no está legalizado en España en marzo-abril, si yo no recuerdo mal, es en la Semana Santa siguiente cuando es legalizado, en una maniobra esperpéntica y muy divertida, que no viene al caso, pero... Y es el contexto del abandono de la dictadura del proletariado por parte del Partido Comunista francés. No solamente del Partido Comunista francés, hay que tener en cuenta que en los años inmediatamente posteriores se produce aquel fenómeno de la generación de lo que se llamó el eurocomunismo, que, y esto es lo importante para Althusser, en el momento en el que el Partido Comunista francés, el italiano y el español, sobre todo, hablan de que es necesario modificar la forma política en la Unión Soviética y que no debe haber un partido dirigente, sino que tiene que abrirse a otros. Bueno, lo que Althusser entiende, en mi opinión, con muy buen criterio, con muy buen criterio, es que los partidos comunistas, español, francés e italiano, han dejado de entender lo que sucede, porque hablar de la dictadura del proletariado no tiene nada que ver con el régimen de un partido o con la dictadura de un partido. Es otra cosa, tiene que ver con el poder de clase y cuando los partidos eurocomunistas van en esa dirección, lo que han hecho es abandonar el marco teórico del pensamiento marxista, que habla como un elemento fundamental de dictadura de clase. Bueno, en estas conferencias de Madrid y Granada, lo que hace Althusser es plantear la necesidad de una transformación de la filosofía. Incluso el título con el que se publicó en Granada la conferencia fue este, la transformación de la filosofía. En Madrid se publicó en una traducción que hicieron a medias una asociación de alumnos de derecho y una asociación de alumnos de periodismo con el título de filosofía y revolución. Pero es el mismo texto, exactamente el mismo texto. Lo que hace Althusser en este texto es empezar señalando que va a hablar de la filosofía marxista y va a hablar de la paradoja que supone la filosofía marxista. Una paradoja muy importante porque la filosofía marxista dice, a diferencia de lo que sucede con la manera de plantear los asuntos filosóficos en otras corrientes, la filosofía marxista, bueno, no podemos decir que tenga unos textos propios. Bueno, Marx escribió El Capital, sí, pero prometió algunas páginas sobre filosofía, pero nunca las escribió. Pero sí tenemos el Antidurin, pero eso es una crítica a unos tipos que andaban por ahí. Tenemos el materialismo y el empiricriticismo, pero eso tampoco... No podemos decir propiamente que hay escrita una filosofía marxista. No podemos decirla. Aunque es verdad que hay una tradición de la ortodoxia del pensamiento que habla de que hay una filosofía marxista que sería el materialismo dialéctico. Eso no está escrito. Salvo que don Joseph se empeñe en otra cosa. Eso no... A ver, no... Bueno, pues esto es raro. Hablamos todos de filosofía marxista y decimos que somos filósofos marxistas, pero no hay una filosofía marxista escrita. Esto... Esto... Esto como... Como se come, ¿no? Bueno, El arranque de la conferencia tanto de Granada como de Madrid, digo... Yo no sé si me estoy enrollando mucho. Uf, perdón. El arranque de las conferencias tanto de Granada como de Madrid es justamente... La filosofía marxista es extraña. No es como las demás filosofías. No es como las demás filosofías. ¿Y cómo son las demás filosofías? Las demás filosofías, dice Althusser, las demás filosofías escriben y hablan como filosofías, con un lenguaje propio, no solamente con un lenguaje propio, sino entendiendo que fueron... Entendiéndose como discursos dentro, por decirlo así, de una familia de discursos filosóficos que comportan conocimientos sobre un objeto propio al que llaman, suelen llamar la verdad, la totalidad, el uno, el ser, y que además está totalmente diferenciado de los demás discursos. La filosofía, escrita y pensada como filosofía, es la filosofía de los filósofos que hablan de sus propios objetos, los objetos filosóficos, que no tienen nada que ver con todo lo demás. Bueno, sí, que tiene que ver con todo lo demás porque al hablar de sus propios objetos filosóficos, al hablar de la verdad, lo que están haciendo es establecer el marco con el que se debe entender lo que se entiende por verdad también en los demás discursos. Si resulta que la filosofía aprendió que debía utilizarse el método racional en la discursividad, lo aprendió de las matemáticas, inmediatamente lo que hizo fue darle la vuelta, invertir la cuestión para decir no, no, a ver, las matemáticas son racionales porque se parecen a la filosofía y todos aquellos discursos que se parecen a la filosofía son racionales y por tanto son buenos discursos y somos nosotros, los filósofos, es la filosofía la que decide, la que determina qué discursos son buenos discursos y por tanto qué verdades son buenas verdades. Bueno, todos los discursos dice Althusser e introduce una cuestión muy importante, los discursos de la ciencia pero también todos los discursos que no son discursos de la ciencia sino que son discursos sobre prácticas concretas y también todos los discursos ideológicos. Bueno, quiero marcar la referencia de manera especial por eso me detengo. Bueno, la filosofía no solamente habla de la teoría sino que habla de todos los discursos de todos los discursos uno de ellos la ciencia. Es verdad que de una manera especial porque de la racionalidad de la ciencia toma prestada la forma racional que se autoconfiere y desde la que decide medir todos los demás discursos es de la que decide que tiene el derecho a medir a los demás discursos pero la filosofía no habla de teoría habla de muchas otras cosas hay una una especie de frase resumen que hace el propio Althusser cuando está confreciendo dice en una palabra la producción de la filosofía en tanto que filosofía concierne a todas las ideas y a todas las prácticas humanas aunque siempre subordinando todas ellas a la filosofía bueno esto es lo que hace la filosofía de los filósofos esto no lo hace la filosofía marxista ¿por qué? dice será un defecto de la filosofía marxista esto ¿será que la filosofía marxista no ha conseguido todavía construirse como una verdad y dice Althusser no yo creo que no yo creo que precisamente ese es el mérito de la filosofía de Marx que precisamente ese es el gran la gran aportación que Marx nos hace en tanto que filósofos es decir que no hace filosofía como la hacen los filósofos que cuando hace filosofía la hacen el capital hablando de otra cosa de la práctica social y haciendo ciencia haciendo conocimiento sin mediar ese conocimiento por la norma de verdad que establece filosofía alguna lo que hace Marx cuando habla en el capital de la práctica productiva de las relaciones de producción cuando el capital explica cómo funciona el modo producción capitalista lo que hace es decirle a la filosofía cuidado tus derechos sobre el discurso se han acabado aquí lo que hay es conocimiento de las relaciones de producción conocimiento de las relaciones sociales aquí hay una realidad que es exterior a ti filosofía sobre la que no tienes ningún derecho a intervenir sobre la que no puedes decir nada y que además te pone al margen pone al margen tu capacidad de decidir que es verdad que no es verdad que debe pensarse y que no debe pensarse porque voy a ir acelerando porque si no me vais a regañar y con razón porque bueno porque resulta que la filosofía cuando hace estas cosas cuando hace filosofía como se hace la filosofía lo que está haciendo es establecer una unificación de todos los discursos y eso tiene una función tiene unos efectos sobre las relaciones sociales importantísimos porque lo que sucede es que cuando nosotros leemos ahora mismo los autores griegos de la filosofía griega por ejemplo de los autores de la filosofía latina o cuando leemos los autores del siglo XVII si nos siguen interesando es porque siguen siendo válidos para nosotros y siguen siendo válidos para nosotros porque cuando digo para nosotros no digo para nosotros digo para el mundo nuestro y siguen siendo válidos para nosotros porque siguen hablando siguen teniendo una función que cumple ¿qué función cumplen? precisamente la de establecer la enrona de la verdad precisamente la de unificar todos los discursos ideológicos darles unidad y eliminar las contradicciones que pueden aparecer entre los discursos ideológicos que sustentan las distintas prácticas en un momento determinado esa dice el Tusser es la función que cumple la filosofía la filosofía cumple esa función de unificación de los discursos ideológicos y en una sociedad en la que hay clases y en una sociedad en la que hay una clase dominante sirve a la unificación de los discursos ideológicos para construir la ideología hegemónica de la clase dominante tiene una función política bueno aquello de que la filosofía es lucha de clases en la teoría evidentemente queda muy matizado porque no es lucha de clases en la teoría sino es lucha de clases en todos los discursos en todos los discursos y además es lucha de clases en todos los discursos sin que pueda establecerse entre ellos más distinción axiológica por decirlo así sin que pueda establecerse más valoración para unos que para otros que la que en cada momento la coyuntura de la sobredeterminación de las relaciones sociales determine como la determinante en última instancia bueno la filosofía es un discurso que pone orden entre los distintos discursos ideológicos y que en un modo de producción en el que hay una clase dominante sirve para la hegemonía de esa clase dominante sirve para eso el marxismo no el marxismo no sirve para eso el marxismo sirve precisamente para lo contrario ostras ¿y cómo lo hace? pues precisamente no haciendo filosofía como filosofía lo que permite entender la capacidad deconstructiva desordenadora del marxismo es que no hace filosofía como filosofía no establece un discurso que incorpora como interior suyo todo lo que es exterior sino que reconoce que hay un exterior una práctica un ámbito un terreno social que debe ser entendido debe ser asumido y debe ser por supuesto respetado como existente y como generador de efectos y no habla de esos objetos extraños ¿qué hace la filosofía marxista? si me permitís hace una filosofía que no lo es hacer filosofía sin serlo sin hablar del ser sin hablar de la verdad y sin ser filosofía ¿esto qué es? bueno hay un momento en la conferencia en la conferencia de Granada y de Madrid en el que el Tusser dice bueno no me voy a pronunciar ahora si eso que más llamaba la ideología filosófica es lo mismo que la ideología pero a mí me parece si me permitís que blanco y en botella bueno hacer una filosofía que no sea filosofía y hacer una filosofía que reconozca que en el exterior del discurso filosófico es donde están los problemas y que es sobre ellos sobre los que se habla y que en ellos hay una discusión política bueno a partir del momento voy a terminar ya porque no quiero que me regañes a partir del momento en el que por fin ha estallado la crisis del marxismo Althusser deja de hablar de la necesidad de construir una filosofía marxista y empieza a hablar de construir una filosofía para el marxismo y y lo que dice que es esa filosofía es justamente lo que le faltaba a Marx que es insistir en el materialismo lo que nos hace falta es más materialismo y qué es el materialismo una doctrina hecha por filósofos como una filosofía no el materialismo es justamente no hacer una filosofía como filosofía el materialismo es no contarse cuentos justamente de ese modo termino ya podremos entender algo con lo que termina la obra filosofía y marxismo que se publicó en el año 88 por parte de Fernanda Navarro nuestra tarea nuestra tarea principal es formar el núcleo de una filosofía materialista para que pueda surgir una ideología progresista para que pueda surgir una ideología a ver vamos a hacer filosofía para que pueda surgir una ideología y vamos a hacer una filosofía materialista para que pueda surgir una filosofía perdón una ideología progresista porque y me voy para terminar al final de ser materialista en filosofía y me reconoceréis que la referencia textual es cuanto menos curiosa porque ahora los filósofos no han hecho sin interpretar el mundo de una u otra manera lo que hay que hacer es transformarlo gracias bueno gracias Juan Pedro ahora seguimos con Panagiotis Otiris que va a presentar The Textorship of the Proletarian as us Isolate of Communism The Tension of the Politics of the Encounter in Althusser perdón perdón por mi inglés quiero agradecerte por esta oportunidad de las organizadoras de este coloquio disculpas por hablar en inglés ok so on July 6 1976 while Spain was amidst the turmoil of the transition Louis Althusser gave a talk at the Catalan College of Building Engineers and Technical Architects addressing the question of the dictatorship of the proletariat some months ago the 22nd Congress of the French Communist Party had taken the dictatorship of the proletariat out of the party program some of Althusser's collaborators such as Etienne Balibar had opposed this and so had Althusser in April during the party's book fair at the Bastille stressing that if he were a delegate he would have voted against and suggesting that the problem with the notion of the dictatorship had not to do with the dictatorship of the proletariat but with the mass exterminations under Stalin's dictatorship Althusser in Barcelona insisted that the objective needs and thus the scientific needs expressed by the concept of the dictatorship of the proletariat do not cease to exist upon the declaration of this concept it is not to be abandoned it belongs to the science founded by Marx for Althusser Marx took a word from the language of politics dictatorship and one from the language of socialism proletariat and forced them to coexist in an explosive formulation in order to express with an unpresentative concept the necessity of an unpresentative reality it expresses according to Althusser that type of absolute power not previously endowed with a name which every ruling class feudalist bourgeois proletarian necessarily exercises not only at the political level but much more so beyond it in the class struggle that spans the whole of social life Althusser insists that the dictatorship of the bourgeoisie is the secret to the concept of the dictatorship of the proletariat and that the freest parliamentary bourgeois democracy is the form of this dictatorship and that the democracy of the widest masses is a thousand times freer Althusser here returns to the primacy of class struggle over classes a point linked to the primacy of the relation of production over the productive forces and to exploitation as and I quote the violence outside the law that the capitalist class exercises against the working class at the very center of the capitalist production relationship consequently the state can only be understood in function of class struggle and class rule and Althusser introduces a notion that will be central in his 1978 Marxism limits namely the state as a machine that transforms violence into power and the relations of force of the class struggle into juridical relations this non-neutrality of state apparatus enables presenting the dictatorship of the proletariat as a transformative exercise of power not restricted by existing legality a destruction of the state as deep democratic transformation to discuss the political forms of the decay of the proletariat Althusser returns to a central point in his research in the 1970s the idea that there is neither a socialist mode of production nor socialist relations of production and that socialism can only be conceived as a period of intense struggle already in the 1973 manuscript of the book on imperialism Althusser insisted that there is no socialist mode of production only the contradictory coexistence of the communist mode of production and the capitalist mode of production in the 1976 lecture Althusser insists that socialism is not state capitalism it is not just nationalization but a more profound transformation of the economy and a position in contrast to the debates of the left in that period which treated nationalization of enterprises as per se socialist transformation in an analogy with Marx's distinction between formal and real subsumption Althusser suggests that the crucial challenge has to do with the fact that it is the old capitalist relation that must submit to the new communist form politically for Althusser this is the challenge of the invention of new forms appropriate to depriving the state of its now transformed functions with the widest mass democracy this process of invention has to do with the knowledge accumulated through struggle and the forms of democratic functioning already achieved what Althusser defines as collective memory of the masses communist organizations and popular initiatives from below are collective forms that potentially represent communism and act as terrains of prefigurative practices and I quote what are communist class struggle organizations if already communism what are the popular initiatives that we now see emerging all around in Spain in Italy and other places in the factories suburbs schools and factories if not already communism consequently and I quote communism is an objective tendency already inscribed in our society the increased collectivization of capitalist production the working movements forms of organization and struggle the initiatives of the popular masses and why not certain bold initiatives by artists writers and researchers are outlines and symptoms of communism that exist even today and just a philosophical note symptoms is from the French translation from the Spanish translation that appeared in 1978 we do not know why the translator chose symptoms in other manuscripts we have traces and other words anyway already in the 1973 book on imperialism Althusser took the rather provocative stance that communism begins at the same moment that the capitalist mode begins not in the sense of some teleological dynamic but in the sense of dynamics and potential historical horizons inscribed at the heart of the contradictions of capitalism however he insists that the forms in which communist elements appear in capitalist society itself are not at all communist elements they are elements for communism communism will adopt them combine them perfect them and develop their potentiality integrating them into the revolution in the relations of production which commands everything and is still absent from our word and I think what is important is not that Althusser suggests that we can find communist elements in contemporary struggles but that he insists that they cannot be considered fully development communist forms communism has to be built at the end of a long march the long manuscript that Althusser prepared on the situation in the party and the debates around the dictators of the proletariat was eventually not published because of objections by some of Althusser's collaborators by itself it is remarkable offering a critique of the bureaucratic culture of the PCF his apprehension of the transformation of the Soviet Union into an exploitative and oppressing social formation crucial insights in regard to the effectivity of class struggles at all levels the most extensive public intervention would come by Balibar in the form of his 1976 Suquadictature du proletariat Balibar insists that the polemic against the dictatorship of the proletariat is not about a fear of dictatorship but it is rather a fear of the masses and their mass democracy apart from the July intervention in Barcelona Althusser will make another public intervention almost a year after the beginning of the debate in a meeting organized by the Sorbonne branch of the French Union of Community Students on the 16th December of 1976 again the emphasis is on how the masses and I quote organize themselves autonomously in original forms in firms urban districts and villages around the questions of labor and living conditions the questions of housing education health transport the environment etc. in order to define and defend their demands first to prepare for the establishment of a revolutionary state then to maintain it stimulate it and at the same time force it to wither away such mass organizations which no one can define in advance and on behalf of the masses already exist or are being sought in Italy Spain and Portugal where they play an important part despite of difficulties again Althusser insists on the need for a profound transformation of the state and I quote to destroy the bourgeois state is not to add the adjective democratic to its existing state apparatus Althusser I think that chose to intervene in the debates around the decadence of the proletariat not just to defend a notion from the tradition of Marxism not to insist on a philological reading of Lenin or simply defend the revolutionary road I think that this intervention represents the core of Althusser's critique of the theory politics and ideology of the communist movement they combine Althusser's rethinking of the notion of the mode of production of the impossibility of a socialist mode of production of the primacy of class struggle over classes of the privacy of relations of production over productive forces of the deeply class character and non-neutrality of the state and of the need to rethink social transformation as intensified class struggle by means of popular initiatives from below this research program would take various forms the interventions on the crisis of Marxism which also stressed the absence of a theory of the state in Marxism the Marx in His Limits manuscript the critique of of Gramsci in what is to be done this centrality of the dictatorship of the proletariat for Althusser can account for his emphasis on the capitalist state being a machine turning social force into political power and law expanding and it also expands his seeing of bourgeois states including advanced liberal parliamentary democracies as dictatorships of the bourgeoisie as non-neutral and class-determined political forms that can only be deeply transformed it is an answer to any conception that the bourgeois state can be used as it is or be self-transformed it helps us understand his polemics with Poulantias and his resistance to what he perceived as the danger that Gramsci could be read as an argument in favor of a reformist approach something that unfortunately had the cost of Althusser's missed encounter with Gramsci in Marx in his limits Althusser insists that the notion of the dictatorship does not refer to a political regime or government by decree but to class domination and in the case of the dictatorship of the proletariat to the transformations such class domination induces and the novel mass democratic institutions such a process requires combined with a cultural revolution in the 1977-78 philosophy for non-philosophers Althusser stresses the need for the communist party not to be a party of government even under conditions of the dictators of the proletariat and the need for the greatest possible democracy of discussion decisions and actions of the new ideology might arise in which history is no longer made by individuals or ideas but by the self-managed masses here again we find this emphasis on communist elements existing and I quote in communist organizations on one absolute condition that no commodity relations reign in them but only the free association of individuals who desire the emancipation of humanity and act accordingly however at the same time Althusser was following another research program that of the materialism of the encounter and as G.M. Gosgarian has suggested the materialism of the encounter is the non-philosophy of the dictatorship of the proletariat the political character of the research into the materialism of the encounter was already obvious in elements such the increased emphasis on the effectivity and primacy of class struggle on the importance of treating the state as what transforms an excess of social forces into political power and law I believe that the problematic of the encounter both informs Althusser's attempt for a radical critique of the statism and reformism of the official communist movement and sets the limits of this critique it informs it by providing an open conception of historical causality and of the complexity contingency and possibility of historical raptures the contingency and over-determination of the conjuncture implies the relational non-linear and open to different outcomes effectivity of the class struggle it points to the question of political practice the notion of the new practice of politics and also to Althusser's return to the thematic of the popular initiatives of the masses as experimentation it suggests accepting contingency but also working towards it working towards creating both the elements of a potential of over-determination but also towards the emergence of communist elements and communist ritualities on the other hand there's always the temptation or danger of the encounter being treated as a purely aleatory process a randomization of any political practice when this is projected upon the theoretical and political challenges suggested by the dictatorship of the proletariat and the conception of socialism as a transition period of struggles then this tension becomes more evident because the long durée of struggles and transformative practices is over-shadowed by this idea of communist elements already existing communism already existing take for example the following quotation from the 1978 dialogue with Rosanna Rosanda I quote Marx thinks of communism as a tendency of capitalist society this tendency is not an abstract outcome it already exists exists concretely in the interstices of capitalist society a little like the commodity exchanges that existed in the interstices of slave or feudal society virtual forms of communism in the associations that accomplish all aspects considered to escape commodity relations such a passage can be read in two ways either as a reference to the elements of communists that need a lot of elaboration as struggling through political and organizational forms and strategic options or as the constant aleatory reemergence of communist elements in the hope some of these encounters might hold in the first reading the crucial question is what kind of political intervention can enhance these tendencies already existing and make good use of whatever unforeseeable dynamics emerge in singular conjectures here Althusser's constant dialogue with Machiavelli acquires its full potential as a thinking under the conjecture a complex dialectic of assessment and intervention in a relations of forces or as Althusser says the presence of history and political practice in theory itself for the second possible reading of the conceptualization of the communist elements already present and active we can see this in texts like the 1976 Ettre Marxist and Philosophie and thinking of the limit or even the margin it is like this notion of the margin as limit as what is beyond the order of things or the prevailing configuration of social forms and norms but in a way that is both inside and outside both immanent and contingent a conception that Althusser suggests that Derrida had already convincingly shown and it is here I think that the margin becomes a metaphor or a synecdoch for the emergence of antagonistic social forms and elements and this idea of communism already existing whoever has seen the book there's a very big quotation on the margin I won't repeat it now it is interesting to note that Althusser in the first draft of Ettre Marxist and philosophy explicitly links Derrida's theory of writing with Marx's theory of the dictatorship of the proletariat and I quote Derrida has moreover worked out a whole theory of writing as Marx had worked out a whole theory of the dictatorship of the proletariat which our leaders have unfortunately failed to understand now how to think this tension a tentative suggestion in the 1970s Althusser treated the distance between the communist organizations and the autonomous social movements as crucial challenge and I quote the most important of questions for past and future how can relations be established with the mass movement which transcending the traditional distinction between trade union and party will permit the development of initiatives among the people which usually fail to fit into the division between the economic and political spheres this I think end of quote this helps understand the tension running through this rethinking of the dictatorship of the proletariat it is a tension between the centrality of the party form is the attempt towards seizure of power which remains part of Althusser's Leninism and on the other hand all the emphasis on the autonomous initiatives of the masses viewed as already existing elements of communism attention perceived within the thinking of historical processes as encounter contingent and even aleatory Althusser attempted indeed to think not only Fortuna but also Virtu the collective ability organizational and intellectual to actually think and do politics under the conjecture trying to create social, political and intellectual conditions for lasting encounters however this greater apprehension of the crisis of the communist movement takes the form of a greater reliance on the Fortuna of already existing and spontaneously emerging elements of communism in autonomous movements in the end this leads to a poetic thinking of islets of communism in texts of 19 and interventions of 1980 up to his provocative suggestion in 1986 that the world is in its most part already communist and there are only imperialist interstices it is in this context and taking into consideration the element of isolation that Althusser would insist on a rather minimalist approach to the question of the party when in the 1986 test is wrong he envisions and I quote above all an information bank on the situation of class struggle in all the countries of the world and I think that is here we have reached the other side of the tension now I think that this in a certain way is an inescapable tension of revolutionary politics between the expansive political and ideological forms that are necessary to counter the weight of ideological and repressive apparatus of the state running at the same time the danger of becoming detached from class struggles and ossified and on the other hand mass sub-bulted movements that are sometimes suspicious or even hostile to political forms it is the tension between patient organizing and the sudden and unforeseen highly over-determined character of social and political explosions that are the only ones capable of initiating sequences of social change it is the difficulty and also tragedy of politics in a communist horizon inspired by the traces of communism struggles solidarities and small-scale liberation from the constraints of the market and the constant realization of the pervasive extent of the domination by capital and the fact that actual opportunities will emerge only when you are at least prepared for them it is to use one of Altus' own masters what Spinoza suggested when he insisted that the potentia multitudinis is the foundation of all political forms including mass servitude is there a way out I'm not sure I would suggest that we embrace experimenting with political forms that incorporate this tension and enhance its positive dynamics perhaps Gramsci's conception of the modern priest as laboratory of political intellectuality and the terrain of self-transformation of the subaltern towards integral autonomy can be useful but of course this is another story thank you thank you thank you bueno seguimos con Marcelo Starzenbaum Altus'er y la historia del marxismo bueno gracias bueno voy a leer tu ponencia del marxismo ...del doble proceso de estabilización capitalista en Occidente y consolidación de regímenes burocráticos en el éxito. Centrado en la advertencia sobre el divorcio de la tradición marxista occidental con la práctica política, el análisis de Anderson daba cuenta de una serie de cambios formales en el campo del marxismo, tales como el direccionamiento hacia la filosofía, el vínculo entre teoría marxista y teoría burguesa y una búsqueda filosófica más allá de Marx. En este contexto, el trabajo de historización realizado por André Tossel se destacó por presentar una serie de desplazamientos con respecto a las tendencias principales de las reconstrucciones de la década de ese tema. En primer lugar, se trataba de una historia filosófica, lo cual colocaba en primer lugar el proceso de elaboración teórica de los autores y las escuelas inscritas en la tradición marxista. En segundo lugar, el hilo de la historización lo constituían los avatares del materialismo dialéctico en el marco del desarrollo de las corrientes marxistas a partir de 1917. Finalmente, dicha historización abordaba de un modo singular el problema de la dogmatización del marxismo, con el objetivo de reconstruir los ejercicios de elaboración filosófica en el marxismo desde su constitución como corpus teórico hasta el presente de la década de 70, esta historización estaba especialmente interesada en evitar la superposición entre el materialismo dialéctico y las formas vulgarizadas y dogmatizadas del marxismo, especialmente la codificada durante la hegemonía del stalinismo. Quedaba planteado este modo un recorrido que daba cuenta de las diferentes etapas atravesadas por las elaboraciones de la relación entre la filosofía marxista y la ciencia marxista de la historia. En tanto se trataba de la historización de un desarrollo de la filosofía, este recorrido se detenía en las particularidades de cada uno de los momentos y concluía en una caracterización que daba cuenta de procesos de fundación, retroceso y reactivación. En términos formales, la historización de Tossel coincidía con la idea de que el estudio del desarrollo del marxismo implicaba el análisis de la difusión y las modificaciones de la teoría marxista de la historia y la difusión del marxismo como práctica política dirigida por los diferentes partidos comunistas que luchan por tomar el poder y construir el socialismo. Sin embargo, junto a estas dimensiones aparecía jerarquizado el estudio de las formas filosóficas elaboradas en esta historia por los teóricos y dirigentes marxistas para definir el marxismo en su relación con la filosofía, teniendo en cuenta su naturaleza de teoría y práctica de la historia. Dos presupuestos le daban forma a esta historización. El primero, que como teoría verdadera de la historia, el marxismo debía dar cuenta de los modos de dominación propios del proceso de estabilización capitalista en Europa Occidental y de la naturaleza exacta del socialismo en los países en los que el marxismo funcionaba como poder de Estado. El segundo, que el marxismo debía producir la teoría de su propia constitución como teoría de la historia dando cuenta de sus condiciones de posibilidad, las etapas de su elaboración y difusión y el estatuto y naturaleza de las crisis que favorecieron las revisiones y la dogmatización. Esta tesis permitía caracterizar como inevitables las primeras elaboraciones de la relación entre filosofía marxista y ciencia marxista de la historia. Textos como el anterior y Ludwig Feuerbach, el fin de la filosofía clásica alemana y materialismo y empiriocriticismo, se ubicaban en el centro del problema del desarrollo del marxismo del siglo XX. Por un lado, porque la definición del marxismo como filosofía unida a una ciencia constituía la primera forma de pensamiento marxista sobre la unidad de la teoría. Por el otro, porque la historia que a partir de allí se abría era la de un malentendido. Las elaboraciones de Engels y Lenin nunca fueron entendidas seriamente, sino que fueron disociadas sin haber sido analizadas y dogmatizadas, sin haber sido sometidas a una tarea de ajuste. Esta historización se desplegaba a partir de las ideas de que el tipo de saber realizado por el marxismo no podía ser delimitado, cortando su definición como unidad de una ciencia y de una filosofía, y que las conclusiones sobre las dificultades propias de la distinción entre materialismo histórico y materialismo dialéctico no podían ser obtenidas desde posiciones pre-marxistas o anti-marxistas. Si la elaboración filosófica de comienzos del siglo XX representaba la condensación de años de luchas políticas y teóricas del marxismo, dicho trabajo no podía ser abandonado. Al mismo tiempo, en tanto las elaboraciones filosóficas se habían desarrollado en un contexto determinado de debates científicos y luchas políticas, aquel trabajo tampoco podía ser repetido. La operación que se imponía, por tanto, era la de reajuste. Bajo estas premisas, el desarrollo del marxismo del siglo XX quedaba delimitado en tres grandes etapas. La primera correspondía precisamente a la elaboración de la filosofía marxista por Engels y Lenin. Entre 1875 y 1917, el materialismo dialéctico se había definido al calor de las polémicas en las cuales había intervenido y de su vinculación con los grandes debates teóricos de la época. En el caso de Engels, se trataba de reponer los esfuerzos por salvar el materialismo como única filosofía ajustada a las ciencias y dar a las ciencias el conocimiento de sus presupuestos. La elaboración de la filosofía marxista solo podía realizarse a través de una reconsideración de las relaciones entre ciencia y filosofía y la explicitación de la dialéctica practicada espontáneamente por las ciencias. La tarea de reajuste sobre las elaboraciones fundadoras implicaba el señalamiento de una inestabilidad interna en las formulaciones de Engels. La conceptualización de la filosofía como lógica dialéctica podía conllevar el desplazamiento hacia una metateoría anticipadora de los trabajos a realizar y de una ontogénesis en las formas de la materia. Entre la necesidad de una ciencia en las leyes generales del pensamiento y la fijación del devenir de las ciencias en un saber cerrado, Engels seguía un camino estrecho en el que no podía retroceder, pero en el que no podía estabilizarse. En el caso de Lenin, el recomienzo de la elaboración del materialismo dialéctico era comprendido en el marco de la crisis del derrumbamiento del mecanicismo en física y la adopción de posiciones agnósticas en el seno del marxismo. Sin un análisis de las dificultades inherentes al materialismo dialéctico, Lenin ponía en movimiento las tesis engelsianas para reafirmar que la ciencia necesita una filosofía que mantenga su postulado materialista y que desarrolle una concepción dialéctica a la naturaleza y el hombre. El enfrentamiento de Lenin con las posiciones conciliadoras del marxismo constituía una defensa frente al ataque del viejo idealismo. La ocupación del frente dialéctico se presentaba entonces como una necesidad en pos de la preservación del frente materialista. Solo la dialéctica habilitaba un pensamiento materialista de las ciencias, en tanto permitía plantear la validez del saber científico en cada una de las etapas de la historia de la ciencia, aún contemplando la relatividad de los conocimientos científicos. Al igual que en Engels, la recuperación de la dialéctica por parte de Lenin corría el riesgo de transformar un sistema de principio operativo en una metasciencia. En un contexto que ya no era el de fines del siglo XIX, las apurías inherentes a la elaboración del materialismo dialéctico constituyeron las bases de las discusiones futuras. Discusiones que se vieron afectadas especialmente por la recaída del materialismo dialéctico en una efectiva metasciencia, el verdadero marxismo ortodoxo. La segunda etapa del desarrollo del marxismo se inicia precisamente en el momento en el que auténticos revolucionarios intentan romper con el economicismo y con la socialdemocracia alemana, y en ese mismo movimiento asocian acríticamente el materialismo dialéctico al materialismo ortodoxo. Así, al neocantismo le sucede el historicismo del joven Lukács, y se abre un nuevo capítulo del malentendido, se presenta una nueva ocasión fallida cuya posibilidad y necesidad histórica hay que comprender. El retroceso propiciado por Lukács refería en primer lugar a la relación entre filosofía y conciencia proletaria. Al intentar revolucionar el marxismo petrificado de la socialdemocracia, Lukács había direccionado la concepción de la filosofía en el sentido de la realización práctica de la clase obrera. De esta manera, logró defender el materialismo histórico, pero sin proporcionar la teoría de la coyuntura histórica que éste exigía, y sin hacerlo progresar o enriquecer. Todo ello condujo a una regresión sobre las elaboraciones leninistas, cuyo centro lo constituía la capacidad de aplicar de manera creadora los conceptos del materialismo histórico en el análisis concreto de situaciones concretas. En segundo lugar, este retroceso refería a los efectos de la centralidad de la categoría de reificación en su obra. Al concebir al marxismo como la revelación de la esencia interna del capitalismo, hacía el conocimiento una esfera que expresa una esencia única. La extensión de la reificación a la objetividad de todo conocimiento terminaba devaluando el conocimiento científico, confundiendo el problema de su cientificidad con el de su articulación en las demás prácticas sociales. La obra gramsciana constituía el otro granito de esta segunda etapa en el desarrollo del marxismo, es decir, en la etapa del retroceso. Si bien compartía el mismo frente de lucha que Lukács, si era el revisionismo de la segunda internacional y sus expresiones teóricas, Gramsci se diferenciaba del húngaro por haber propiciado un resurgimiento del materialismo histórico ligado a la capacidad leninista por comprender la coyuntura a partir de la problemática conceptual del marxismo. Mientras aquel, es decir, Lukács, hacía del concepto de reificación el centro de una revaluación de la dialéctica marxista, que conducía a reducir la filosofía a una práctica social, Gramsci intentaba captar nuevamente el núcleo del marxismo como metodología de saber histórico, logrando así abrir un espacio renovador en el estudio de la superestructura jurídico, de la superestructura política e ideológica. Es decir, era para todo estado intelectual ese hegemonismo. Sin embargo, la obra de Gramsci representaba una paradoja, en tanto, al mismo tiempo que buscaba hacer pensamiento explícito de la práctica teórica y política de Lenin, no se asumía a sí misma en el marco del materialismo dialéctico, y hasta se presentaba como una crítica de él. Dejando de lado el intento de Engels de pensar el marxismo en relación con la coyuntura científica, e invisibilizando la rectificación desarrollada por Lenin, Gramsci elegía luchar contra la degeneración del materialismo dialéctico, esto es, Buharin y su teoría del materialismo histórico. De esta manera se volvían comprensibles el direccionamiento historicista y humanista de la reconfiguración del materialismo histórico y la imposibilidad de trascender el terreno filosófico impuesto por la coyuntura, es decir, la del idealismo italiano. Esta segunda etapa del desarrollo del marxismo culminaba con un proceso de doble eliminación del materialismo dialéctico. En un plano general, dicho proceso era propiciado por las grandes transformaciones históricas desarrolladas entre las décadas del 30 y del 40, el aplastamiento de las revoluciones en Europa, el ascenso del fascismo, la defensa del socialismo en un solo país, el estalinismo, la segunda guerra mundial. Si en términos generales estos acontecimientos resultaron desfavorables para el desarrollo del debate filosófico, fueron especialmente devastadores para el futuro del materialismo dialéctico. En la URSS, el estalinismo anuló los debates filosóficos, elevó la codificación de la distinción entre materialismo histórico y materialismo dialéctico, a novedad absoluta en la historia del pensamiento, y la vida filosófica tomó la forma de una teología de Estado. En Alemania, la teoría crítica movilizó una lucha anticapitalista y antistalinista, en la que el materialismo dialéctico convertido en teología de Estado era confrontado con las filosofías humanistas, la filosofía humanista de la obra de Juventud de Marx, y en la que problemas tales como la relación con la ciencia de la naturaleza, la concepción científica del mundo, y la relación entre ciencia de la historia y filosofía, eran descartados en pos de un horizonte socialista y humanista. Se trataba de una doble eliminación en la que el materialismo dialéctico pagaba los platos rotos de la historia. Identificado con su caricatura en la URSS, y opuesto a un marxismo crítico y humanista en los países occidentales, el materialismo dialéctico quedaba relegado, en pos de un esfuerzo por volver al materialismo histórico, una teoría de las contradicciones propias de las sociedades en transición hacia el socialismo. Sin embargo, estos marxismos no podían identificar las modificaciones de la estructura económica y producir la teoría de las contradicciones propias de las sociedades neocapitalistas. Por este camino, el marxismo solo podía constituirse entre la izquierda radical de la filosofía burgués, realizando compromisos con la filosofía clásica alemana, sin una revaluación desde el punto de vista del materialismo dialéctico. Si este proceso de eliminación del materialismo dialéctico refería a las obras de Bloch y Korch, el análisis se centraba especialmente en la tradición frankfurtiana. Reemplazo de la crítica de la economía política por una crítica de la civilización técnica, incapacidad de pensar los cambios y la coyuntura, y abandono del análisis de las tendencias históricas y los mecanismos que dan origen a los conflictos políticos, todo ello formaba parte de una aproximación que tendría a enfatizar la ausencia de la más grande elaboración de Marx, es decir, la seguridad de una ciencia que descubre la ley económica por la cual se rige la sociedad moderna. La tercera etapa del desarrollo del marxismo se ubicaba en el trayecto histórico que iba desde el XX Congreso del Partido Comunista en la Unión Soviética hasta la revuelta del 68. Acontecimientos tales como la Revolución Cultural China, las luchas por la democracia política dentro del bloque soviético y el enfrentamiento de los países coloniales contra las metrópolis imperialistas propiciaron un conjunto de transformaciones en los debates filosóficos de los países en los que el Partido Comunista constituía el lugar indispensable de intervención teórica. Esta etapa se caracterizaba fundamentalmente por la reanudación del materialismo dialéctico y tenía como principales expresiones una serie de trabajos teóricos llevados a cabo en los países de Europa Occidental. Uno de ellos era el esfuerzo de Althusser por sortear la superposición que había caracterizado el periodo anterior. Es decir, la desviación del materialismo dialéctico bajo Stalin no debía conducir a su abandono ya que sin este el materialismo histórico perdería toda su capacidad de comprensión de las transformaciones en el Este y el Oeste y el partido renunciaría a su función de educador de las masas y agente de una práctica revolucionaria en las sociedades neocapitalistas. Las tendencias de la etapa anterior debían ser revertidas a partir de una definición del concepto de filosofía marxista que le permitiera al materialismo histórico una percepción más clara de su propia estructura y organización interna y así volver a producir las teorías que determinaran el porvenir del comunismo. Así, la productividad de la intervención althusseriana radicaba en la reformulación de la filosofía marxista no como teoría crítica ni como antropología sino como un conjunto de presupuestos epistemológicos que se podían extraer de la práctica del Marx teórico del capitalismo y de las formas de vida social. El otro hito de esta etapa marcada por la reanudación del materialismo dialéctico correspondía al fenómeno de regreso a Lenin desarrollado en el marxismo italiano. Luego de un periodo del desarrollo del historicismo de la publicación de la obra de Gramsci y de una reflexión sobre la tradición de la tradición hegeliana italiana de Spaventa, Croce, Gentile se constataba una serie de movimientos diversos pero convergentes en la necesidad de reactivación del materialismo dialéctico. Se trataba de intervenciones producidas sobre un sustrato marcadamente hostil a la cientificidad del marxismo. El de los debates generados por la problemática gramsciana de los intelectuales la cultura y la filosofía de la praxis la preponderancia de los intereses históricos y críticos la definición de la filosofía marxista como historicismo y teoría política la centralidad de las relaciones que del Marx y la preponderancia de la temática estética y ética. Por eso resultaban tan relevantes trabajos como el de Luporini que se distanciaba del antropologismo historicista y rechazaba las fundamentaciones del marxismo diferenciadas del materialismo dialéctico y el de Jaimona que hacía del materialismo dialéctico el único marco de recepción crítica del desarrollo de las ciencias y al núcleo de una concepción racional y progresista. A modo de cierre el regreso a Lenin en la reactivación del materialismo dialéctico en Francia e Italia permitió una recapitulación del desarrollo del marxismo en Europa luego de 1917. Las intervenciones de Antussere y las de diversas expresiones del marxismo italiano atestiguaban el cierre de una historia marcada por la dogmatización y los malentendidos. Es decir, la de la identificación entre el materialismo dialéctico y el marxismo ortodoxo en la década del 20 y con la concepción stalinista a partir de la del 30. Ejercicios tales como la redefinición de la filosofía marxista o el replanteo acerca de la cientificidad del marxismo habilitaban operaciones interpretativas sobre el desarrollo del marxismo en el siglo XX. Por un lado, la de una recuperación de las elaboraciones fundantes de Engels y Lenin al respecto a los trabajos del marxismo francés e italiano permitían la necesaria tarea de reajuste la cual había quedado relegada frente a las aproximaciones simétricas de abandono y repetición. Por otro lado, habilitaba una revisión crítica de las corrientes que se habían desarrollado en oposición a las versiones distorsionadas del materialismo dialéctico. De esta manera, se abría un espacio teórico que albergaba tanto la reversión de las tendencias consolidadas por las corrientes heterodoxas o antidogmáticas como la actualización de las elaboraciones del final del siglo XIX y comienzos del siglo XX que habían contribuido a la constitución del marxismo como ciencia. Gracias. Gracias, Marce. Seguimos con Vitorio Morfino, Il primo baribar, dopo il materialismo aleatorio, es el nombre de su ponencia. Esperamos un segundo que acomodo esto. Pero va a usar el libro. ¿Va a usar el libro? ¿Va a usar el libro? ¿Va a usar el libro? Sí, pero hay una papá. ¿Va a usar el libro? Gracias, quiero agradecer todo el grupo organizador del invito, es siempre bellísimo estar aquí con ustedes. Purtroco hablaré en italiano porque esta vez no he tenido el tiempo de escribir el texto y de darlo a Esteban, que solo traduce, pero también hay que aprovecharlo. Allora, dunque, tra l'altro riprendo delle linee interpretative nell'intervento che avevo esposto in una giornata alla Plata nell'agosto del 2018. Il titolo era Uno o due materialismi dell'aleatorio. Non ripeto l'intervento, aggiungo delle cose, diciamo, non è che faccia la stessa cosa, sennò ce l'avevo in spagnolo. Allora, intanto volevo dire, il materialismo aleatorio è stato per me non solo, diciamo, il primo amore in Althusser, nel senso che sono le prime cose che ho letto, ma è stato realmente la mia via di accesso ad Althusser. Nel 1994 mi stavo ricopiando, ero a Parigi a studiare, mi stavo ricopiando il testo del materialismo aleatorio, poi ho scoperto che era uscito il libro, ho smesso di copiare, ho fatto tutto un lavoro inutile. Vabbè, comunque, insomma, diciamo che sono state al materialismo aleatorio, ho dedicato i primi iscritti e volevo proporre una sorta di autocritica, ma sviluppandola rispetto alla plata. Il primo lavoro che ho fatto sul materialismo aleatorio è stato proprio un'edizione dei testi, cioè ho preso i testi che erano usciti e li ho tradotti con Luca Pinzolo, li abbiamo tradotti in italiano, con una piccola introduzione. Va detto che quei testi non sono stati ancora tutti pubblicati, cioè ci sono molti testi, non moltissimi, però tra cui per esempio Machiavelli e Filosof e le tesi di giugno che non sono ancora uscite. Poi avevo scritto, subito dopo la pubblicazione dei testi, di questa traduzione, avevo scritto due testi, due articoli, il materialismo della pioggia di Louis Althusser, un lessico, il primato dell'incontro sulla forma. Ora, mi sembrerò che mi sono già rincoglionito, comincio a citare me stesso, no, è per fare un'autocritica. Allora, volendo riassumere molto velocemente le tesi che emergevano da questi articoli, sostanzialmente sostenevo che c'era una forte continuità tra l'Altusser degli anni Sessanta e degli anni Ottanta. Per sostenere questa tesi, nel primo articolo facevo una ricostruzione sistematica del lessico di Althusser. I testi sono molto frammentari, ma io cercavo di costruire il sistema, ero giovane, un po' pazzo. Nel secondo, diciamo che cercavo invece di, accettando la frammentarietà e l'ambivalenza dei testi, cercavo di trovare un centro assente che stava nella teoria di Darwin, e in particolare nella tesi del primato, dell'incontro sulla forma che non c'è però da nessuna parte, me l'ero costruita io. Allora, naturalmente per sostenere questa continuità mi sembrava che la questione centrale fosse quella del vuoto. Ora, Marcello ha proprio citato un passaggio che io riprendo, cioè io sostenevo in questi testi che l'enfasi sul nulla, il niente e il vuoto avevano solo un significato retorico, e non solo. Se si prendeva la funzione retorica per teorica, si finiva per trasfigurare la teoria dell'incontro in una teoria dell'evento della libertà, che per me evidentemente era normale in quel momento lì, proprio non potevo vedere teorie dell'incontro della libertà. Era anche una tesi, una polemica implicita con Materon, che aveva appunto scritto questo testo, con la ricorrenza del vuoto in Louis Althusser. Questa idea è stata rafforzata da alcuni inediti che ho letto dopo, però in realtà non li avevo letti subito, sono un gruppo di lettere a Diactin del 66, la querelle sull'umanismo, sono stati pubblicati questi tra il 94 e il 95, e una breve nota sulla Genesi, che è stata pubblicata in castigliano poco fa. Allora, gli elementi comuni a questi tre testi erano una critica del concetto di Genesi, attraverso una formulazione del concetto di incontro, e quello che mi ha rafforzato la mia lettura, appunto che il vuoto avesse solo una funzione retorica, è proprio l'assenza del concetto di vuoto. Solo una volta in uno di questi testi, nella lettera di Actin, Althusser dice il vuoto però come assenza determinata, cioè l'assenza determinata di una cosa produce un effetto, ma non il vuoto in senso l'aperto. Quindi queste le ho prese come prova che la mia lettura era corretta, ma l'operazione che ho fatto, e qui sta l'autocritica, di fatto è stato retrodatare il materialismo aleatorio agli anni 60, cioè ho preso il materialismo aleatorio e ho detto, ecco, qui c'è il materialismo aleatorio e sono la stessa cosa. E mi sembrava che questo materialismo aleatorio spostato lì fosse l'elemento necessario per pensare a una teoria non formalista della causalità strutturale. Mi sembrava che per pensare la causalità strutturale all'altezza della causalità immanente spinozista, perché poi nel frattempo avevo lavorato un po' su spinozza, si doveva evitare il rischio di cadere in una sorta di neolibnizianesimo, che secondo me era implicito nel concetto di combinatoria, formalizzazione degli elementi. In altre parole, la teoria della causalità strutturale funziona in modo corretto solamente se si fanno lavorare insieme tre tesi, che sono quelle della costitutività delle relazioni, del primato dell'incontro sulla forma e della temporalità plurale, o come la chiama il Tusser più precisamente, la temporalità differenziale. E ritrovavo questa teoria al centro dello scritto, la corrente sotterranea del materialismo aleatorio, nel primato del materialismo aleatorio su ogni formalismo. E soprattutto nelle due concezioni del modo di produzione, che non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra, secondo Althusser, cioè la concezione teleologica e la concezione aleatoria del modo di produzione. Qui volevo citare un passaggio, adesso non so quanto tempo abbiamo, ma c'è tempo. Allora, Althusser contrappone, e qui è interessante perché in realtà la corrente sotterranea è divisa in due parti, e c'è un taglio in mezzo, non è stato pubblicato tutto il libro, non è mai stato pubblicato. Naturalmente nella prima parte il vuoto interviene moltissimo, c'è il vuoto in Spinoza, il vuoto in Epicuro evidentemente. Qui invece nell'ultima parte, quella dedicata a Marx, il vuoto non c'è. Ci sono semplicemente due concezioni del modo di produzione, una essenzialista in cui in qualche modo le due grandi classi preesistono alla riproduzione, cioè all'incontro, mentre la teoria aleatoria è quella in cui le classi sono il frutto dell'incontro, sono l'effetto della relazione. I concetti fondamentali qui sono quelli di incontro, di presa, di fatto compiuto, di combinazione di elementi, di fluttuazione degli elementi e di storia propria. Cioè gli elementi hanno una storia propria e quando essi si incontrano danno luogo a un incontro che farà presa, quindi a un incontro che dura, a dei rapporti stabili che danno origine a una struttura che ha delle leggi tendenziali. Ora, questo passaggio ha una fortissima consonanza, questo passaggio che non vi ho letto ma probabilmente lo conoscete tutti, è il passaggio finale del materialismo aleatare, sono le ultime pagine, ha una fortissima consonanza con la nota sulla Genesi, in cui però ti è un elemento in più di estremo interesse. Qui invece ve lo leggo perché sennò finiamo malissimo, nel senso che non si capisce niente di quello che dico. Allora, Althusser dice, nello schema della teoria dell'incontro, della teoria della congiunzione, che è destinato a rimpiazzare la categoria ideologica religiosa della Genesi, c'è lo spazio per quello che possiamo chiamare genealogie lineari. Così, per riprendere l'esempio della logica della Costituzione, nel modo di produzione capitalistica, nel Capitale gli elementi definiti da Marx si combinano, la verbindung, e poi dice, io preferisco dire, per produrre in modo diverso il termine verbindung, si unem, cioè si congiungono sarebbe, in francese è importante perché c'è un legame, non so come si pronuncia questa parola in francese, conjuagne, conjuagne, ma è la congiuntura, che prende consistenza in una nuova struttura. Senz'altro, dice ancora, tu sei ognuno di questi elementi che si combinano nella congiunzione della nuova struttura, nel nostro caso Capitale e Denaro accumulato dalla forza lavoro libera e poi le invenzioni tecniche, è esso stesso, in quanto tale, un prodotto e un effetto. Poi qui la cosa importante, ciascuno di questi elementi tiene la sua propria storia, la sua propria storia, lo traduco dal castigliano, la sua propria storia, la sua propria genealogia. Per riprendere un concetto di Nietzsche che Balibar ha utilizzato felicemente, a questo proposito, le tre genealogie sono relativamente indipendenti. Allora, qui diciamo è la parte nuova, perché mi sono messo a lavorare a un certo punto sui testi di Balibar e ho scoperto, con mia grande sorpresa, che non ero mai andato a vedere a che cosa si riferiva Althusser, quando dice Balibar ha usato questo concetto. Qui il punto chiave è che le storie proprie, le storie proprie, così come le definisce nel materialismo aleatorio, qui le chiama genealogia, per usare un termine di Nietzsche felicemente usato da Balibar. E qui entra in gioco Balibar letto dopo il materialismo aleatorio. E il testo a cui si riferisce Althusser sono i concetti fondamentali del materialismo aleatorio, niente di meno che il testo di leggere capitale che io dovevo aver letto, ma non avevo capito niente, quindi mi sono rimesso a leggerlo, è stata una fatica terrificante, ho passato l'ultima estate a lavorare come un pazzo su Balibar, lo maledetto in tutti i modi, e poi ho cercato di tirarne fuori qualcosa. Allora, per ragioni di tempo farò delle riflessioni molto brevi, poi se volete il testo te l'avevo mandato a Natalia, per cui puoi farlo girare. Allora, la prima riflessione è questa. L'uso del termine genealogia potrebbe sembrare evidente nel senso della lettura fucoltiana di Nietzsche, cioè del Nietzsche della genealogia e la storia. Foucault contrappone Ursprung, Einsteung e Erkunft, e senza a caso, il tedesco lo pronuncio meglio del francese. Quello che si, cito solo qualche passaggio di Foucault, perché è interessante effettivamente, quello che si trova all'inizio di una storia delle cose, non è l'identità, no, scusate, non è l'identità lì preservata, lì conservata di un'origine, è la discordia delle altre cose, è l'eterogeneo. La storia impara, ma la storia apprende también a reírse della sovnemnidad de los orígenes, è Ezequiel che mi ha dato il teore, adesso io sto riproducendo tutto. Ma quindi, nel testo di Foucault c'è una contrapposizione molto interessante tra virkliche historie e metafisica. La metafisica punta alle origini mentre la genealogia è la storia reale. Le forze, dice ancora Foucault, presenti nella storia non obbediscono né a un destino né a una meccanica, ma solo al caso della lotta. Sì, al caso. Non si manifestano come la forma di un'intenzione primordiale, non adottano nemmeno l'aspetto di un risultato, appaiono sempre nel congiunto aleatorio e singolare del successo o dell'accaduto. Il mondo della storia effettiva non conosce che un solo regno, questo è molto bello, quello nel quale non c'è né provvidenza né causa finale, ma solamente la mano di ferro della necessità che scuote il bossolo del caso. No, necessità aleatoria, dove è il nostro la necessità aleatoria di Diego? Ciò che è sorprendente però è il fatto che il testo di Balibar usa il termine nel senso fucoltiano sei anni prima che il testo sia scritto. Cioè, Nietzsche, la genealogia, la storia è un omaggio a Gianni Polite del 1971. Va detto, non per dire che l'origine piena è in Balibar, va detto che probabilmente fu fu Foucault stesso a sollecitare queste elaborazioni di Balibar. Si potrebbe forse immaginare che esse furono sollecitate a partire dal seminario che Althusser e i suoi allievi tennero nell'anno 61, 62, 63 sulla storia dello strutturalismo in cui un'enorme importanza ha avuto la lettura della storia della follia su cui Warren ha lavorato in modo molto interessante. C'è stato un exposé di Althusser su Foucault e la problematica delle origini e un testo di Jean-Marie Villegier che era un normalista su Nietzsche per cui probabilmente è tutto questo tessuto teorico che ha portato Balibar a usare in ogni caso risulta molto interessante il fatto che come se avessero letto la problematica archeologica in termini genealogici che è comunque un'intuizione di grande interesse. Allora, la seconda riflessione. Se prendiamo il testo di Balibar nel suo complesso io ci ho messo un sacco a capire cosa volesse dire però insomma cercando di riassumere un po' cosa vuole dire è precisamente una presa di distanza da quella che Althusser chiamerà concezione teleologica del modo di produzione di cui l'espressione forse più celebre è la prefazione del 59 Balibar dice nelle prefazioni del 59 c'è solo uno schizzo di alcune idee fondamentali di Marx ma non è un'esposizione precisa e rigorosa i concetti che appaiono lì non hanno una forma teorica compiuta producono una periodizzazione che è costruita su un'idea classica di tempo in cui la successione è una semplice come dire è data come discontinuità nella continuità c'è un tempo solo insomma ve lo ricordate questi modi di produzione che si susseguono l'uno all'altro e il motore di questa cosa è la contraddizione tra forze produttive e rapporti di produzione voglio vedere come fai a dedurre la società la società schiavistica dalle comunità primitive con la contraddizione tra forze produttive e rapporti di produzione ora non posso seguire Balibar nella costruzione rigorosa di questi concetti la cosa più interessante è che lui deduce tutti i concetti del materialismo storico dalla lettura del capitale cioè li trova nel capitale i concetti del materialismo storico e è sufficiente dire che nella loro definizione Balibar fa ogni sforzo per svincolare questi concetti da qualsivoglia forma di evoluzionismo economicismo tecnologicismo e filosofia della storia val la pena di soffermarsi solo su il passaggio in cui Balibar affronta la questione della legge tendenziale della caduta del saggio del profitto vi leggo solo un piccolo passaggio allora Balibar scrive se esaminiamo una a una le cause che ostacolano la realizzazione della tendenza vediamo che esse sono tutte o degli effetti immediati della struttura o determinati dalla struttura che fissa i limiti della variazione dei loro effetti riferiremo al primo l'aumento di intensità dello sfruttamento la svalutazione del capitale esistente la sovrappopolazione relativa e la sua fissazione nelle branche della produzione meno sviluppate l'allargamento della scala della produzione e la creazione del mercato esterno nel secondo caso la riduzione del salario al di sotto del suo valore ora la caratteristica peculiare di tutte queste cause è che sono effetti immediati della struttura e la loro ambivalenza è talmente difficile che non riesco a leggere tutte le cause che contrastano l'azione della legge sono allo stesso tempo le cause che producono i suoi effetti detto in modo più semplice le cause che determinano la caduta del saggio del profitto e quelle che la contrastano sono le stesse cause per cui non si può trarne una sorta di tendenza che va verso la catastrofe del capitalismo la conclusione che ne trae Balibar ho quasi finito va bene? è benissimo perché vedo che la presidenta mi guarda allora la conclusione è molto forte rispetto a una tradizione diciamo hegelo-marxista la contraddizione nel capitale non è originaria ma è derivata e non solo non c'è una contraddittorietà ma una specifica complessità del modo di produzione capitalistico per cui appunto il passaggio al comunismo non può avvenire per la semplice contraddizione di forze produttive rapporti di produzione ma è dato da e qui emerge una cosa interessante che anche lì non l'avevo neanche sospettata la questione della temporalità plurale che è uno dei punti fondamentali del testo di Balibar cioè la collisione o collusione dei tempi no? collisione voi sapete è un termine che usa usano Marx e Engels nell'ideologia tedesca allora l'ultima riflessione è forse la più importante la questione della genesi del modo di produzione capitalistico no dico se è verità allora no perché sono preoccupato se ce la facciamo la questione della genesi del modo di produzione capitalistico in cui gioca un ruolo fondamentale nel testo di Balibar oltre al capitolo ventiquattresimo del capitale anche le formen dei Grundrisse dove questa cosa sta veramente cioè è detta proprio apertis verbis allora vi leggo questo passaggio che è qui la genealogia è qui che arriva il concetto di genealogia la genealogia non si fa a partire da un risultato globale ma distributivamente elemento per elemento e in particolare considera separatamente la formazione dei due principali elementi che entrano nella struttura capitalistica il lavoratore libero storia della separazione del produttore dei mezzi di produzione e il capitale storia dell'usura del capitale commerciale date queste condizioni l'analisi dell'accumulazione originaria non coincide e non può mai coincidere con la storia del o dei modi di produzione anteriore al modo di produzione capitalistico conosciuti attraverso la loro struttura l'analisi genealogica sopprime l'indissolubile unità che nella struttura del modo di produzione capitalistica lega questi due elementi come dice Balibar mettere in campo questa genealogia senza che la memoria la distorca è un'operazione da condurre non proiettando l'unità del modo di produzione all'indietro ma individuando elementi nel risultato della loro emergenza ultima citazione e qui è interessante perché compaiono tutti i concetti del materialismo aleatorio almeno di quelli che appunto del passaggio della corrente sotterranea che vi ho indicato perciò è sufficiente che l'incontro si sia prodotto e sia stato pensato in modo rigoroso tra questi elementi che sono identificati a partire dal risultato della loro congiunzione e il campo storico in seno al quale si deve pensare la storia che nel suo concetto non ha niente a che vedere con questo risultato poiché è definito dalla struttura di un altro modo di produzione all'interno di tale campo storico gli elementi di cui si fa la genealogia si trovano in una situazione di marginalità ossia non sono determinati dire che i modi di produzione si costituiscano per variazione significa anche dire che essi invertono gli ordini di dipendenza che fanno passare nella struttura certi elementi da una posizione di dominazione a una posizione di sottomissione storica quindi quello che ci permette di fare la genealogia separa il risultato dalla preistoria ora una conclusione brevissima come avevo detto a Campinas io penso che facendo autocritica penso che ci siano nei testi sul materialismo aleatorio due tendenze una materialista lucreziana potremmo dire e l'altra invece scatologica ma potrei essere d'accordo con Marcello nel far come dire riferimento alla teologia negativa perché no testi che sono due tendenze che stanno in un rapporto di dominanza variabile nel senso che direi che nell'82 domina la tendenza lucreziana nei testi dell'85 e dell'86 domina secondo me la tendenza scatologica in particolare nelle tesi di giugno allora il testo di Balibar mi conferma in questa lettura in Balibar funzionano precisamente le tre tesi e non si fa riferimento al vuoto le tre tesi di cui ho parlato cioè la costitutività delle relazioni il primato dell'incontro sulla forma di cui parla esplicitamente e la questione della temporalità plurale non solo a mio avviso il testo di Balibar fornisce gli strumenti per pensare il concetto di riproduzione che poi diventerà centrale ma il primo a parlarne è Balibar in questo testo e pensa il concetto di riproduzione a partire da una temporalità specifica che non è quella della linea non è quella del ciclo del circolo ma è quella dell'intreccio addirittura usa un termine che è ancora più interessante cioè groviglio il groviglio non so adesso se si capisce ma è un intreccio senza ordine senza armonia è come un filo che si che si attorciglia no? come? maraglia 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 ecco l'unico ecco questo però va detto nel testo di Balibar queste tre queste tre tesi funzionano come una tendenza che a mio avviso è in con un rapporto di forse rimane dominata a quel livello nel testo del 65 prima dell'autocritica del 68 perché è molto forte anche il concetto di combinatoria in quel testo addirittura c'è l'idea che il comunismo possa nascere da una combinazione di elementi per cui noi possiamo già preannunciare nuovi modi di produzione facendo variare gli elementi grazie Gracias. Yo tengo una pregunta para Marcelo. Me interesa mucho el proyecto de poder periodizar, virtualizar, por decirlo de alguna manera, el desarrollo del programa de la filosofía, que eso es lamentablemente en este caso. Y en función de lo mismo me gustaría consultarte por una hipótesis de un autor que yo sé que conoces, porque la editorial en la que participa publicó un libro sobre él, que es la hipótesis de Transductado en la filosofía de Stalin. ¿Por qué el recopilación de Transductado? Porque la lectura que hace Transductado sobre la dialéctica en Stalin es que esta no estaría llegada a la tradición dialéctica alemana, sino más bien a una idea platónica de la dialéctica. Me parece importante porque al hacer esta separación en cuál sería el motor de la dialéctica, también estaríamos haciendo la separación de cuál sería la intención de esa dialéctica. Y por eso me gustaría saber si has considerado ese problema o si te parece pertinente, porque a mi juicio al menos para historizar algún problema es bueno también saber cuál es el objetivo o a su vez también el conflicto al que está respondiendo. Sobre todo cuando se trata de una filosofía que se articula con una construcción estatal, como en el caso de la filosofía en el periodo avanzado por Stalin. Junto preguntas y las hacemos todas juntas o si contestan todas juntas. ¿Alguna más? ¿Alguna más? ¿Alguna más? ¿Alguna más? Si. ¿Alguna más? ¿Alguna más? ¿Alguna más? Si. Si. No, yo quería saber, voler mettere, fare una domanda a Vittorio. Ah, proprio en italiano tu direttamente. Possiamo? Si, si. No, nel senso in cui, se ho capito bene, questa idea del materialismo aleatorio, alcuni concetti o la deduzione attraverso il capitale, è fatta da Balibar di prima, che si costituisce una tendenza, diciamo, nel pensiero del Rossell. Questo, no? Eh, io stavo pensando che, ah, che non c'è solo Balibar, ma c'è Nietzsche e la Filosofia, che è pubblicata in 62. Si, però non c'è, parla di genealogia, ma non in quel modo. Eh, ma non parla, ma anche di Parlo. Si, però quello è successivo, cita anche Balibar. Ma è 72, di Balibar è 74, no? No, non è 65, i concetti fondamentali del materialismo storico. Dunque, Antedip è 72. Eh. Ah. Lo cita. In 72, cita Balibar. Bene. Non mi chiedevo, lo sapevo. Eh sì, no, lo cita esplicitamente, quello poi mi utilizzo. Ma vediamo, scusate. No, 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 una domanda che si fa. No, no, io ti stesso Sí, o sea, solamente marcar ahí una diferencia respecto a que la tendencia progresiana, no necesariamente, ¿cómo se llama esto? No necesariamente tiene que ser leída a través de las categorías, como esta etología, precisamente es la lectura que José, José, bueno, ahora el futuro, Monta también plantea que los conceptos de liguro, de progresio, tienen como ese peligro, ¿no? No han de hacer retornar una idea psicológica, de origen, en el aspecto del materialismo de la progresión. Yo no, eso solamente me hace una posición, yo no lo veo, eso está claro. Sí, no. Gracias. Bueno, gracias Ignacio. Sí, a ver, no sé si tengo una respuesta específica a lo de TAO, sobre todo porque, bueno, la idea un poco con este análisis era reponer ciertos efectos de la intervención altuseriana en la reconfiguración de esa historización, ¿no?, del marxismo. En ese momento, que es el de la década del 70, que es el cual un poco explota ese tipo de trabajos, la intervención altuseriana propicia un tipo de historización bien específico, ¿no?, que se diferencia tanto de estos manuales y de estas historias generales, ¿no?, que tienen este tenor heterodoxo, ¿no?, por el otro lado el mapeo andersoniano, y un grupo que, bueno, no mencioné, pero que debería haberlo hecho, que es aquel, digamos, más crítico del marxismo-leninismo, por ejemplo, el de Kolakowski, ¿no?, la historia del marxismo en tres tomos, y creo que son todos trabajos de historización que tratan de responder de diferente manera al periodo stalinista y de desestalinización, ¿no? Entonces, un poco la pregunta tenía que ver con esa diferencia altuseriana en la historización y la manera diferente a través de la cual tosé, también, podría pensar algún otro también que lleva a cabo esas tareas, reconfigura esa tradición, reconfigura ese mapa, en un sentido bastante singular, ¿no?, que para la década del 70 ese ejercicio de recuperación del momento fundante, que es el de Engels-Lenning, y el, digamos, el englobamiento de toda la tradición marxista occidental en un momento de retroceso, ¿no?, es un modo de historización bastante culturista, ¿no?, sobre todo por este programa de historización que se despliega de las grandes historias del marxismo, por ejemplo, la de Hobo, ¿no? Pero bueno, habría que indagar eso, no sé bien en términos de historización cómo se traduciría lo de Tao, ¿no? Pero bueno, tentativamente infiero que habría elementos coincidentes con los métoselios, ¿no? antes de que no algo bueno que cosa yo no no si no no si no, si no, si no si, no, si no, si no si no, si no, si no, si no, si no si no, si no ah, si no ah, scusate ero andato nel mi spogliatoio no no No, no, no. Yo te pregunto entonces, Vitorio, ya que estamos en el cap. No, que me interesó esta noción de colisión de tiempo, cómo la podríamos pensar en relación con la temporalidad diferencial, o sea, si tiene alguna relación, para pensarla en relación a la estructuralidad de la estructura, digamoslo así, en términos de la temporalidad. Sí, en realidad es el problema clave, la cuestión no solo de la articulación de los tiempos, sino de la estructura libera también de los tiempos. Cioè, i tempi non son armonici, per cui c'è un'articolazione che però non è un'armonia. E ci sono dei tempi che si liberano, che possono, congiungendosi, colludendoci, andando nella stessa direzione o scontrandosi, creando una carambola, possono all'interno di una struttura che ha una sua organizzazione, creare un'altra, come dire, dar luogo a un'altra struttura che poi Balibar spiega con la compresenza di due modi di produzione. Lui finisce con quest'idea che ci sono due modi di produzione in una stessa formazione sociale e che, diciamo, però ce n'è sempre uno dominante. Però a un certo punto questo incontro di forza lavoro e denaro dà luogo una nuova struttura che poi diventa dominante e che quindi permette il passaggio. Dopodiché questo, secondo me, è un problema, nel senso che Balibar stesso fa una critica perché a un certo punto pone la lotta di classe come uno di questi tempi. Nel testo del 1974, sui concetti fondamentali, no, questi sono cinque studi di materialismo storico, invece pone la lotta di classe come la struttura stessa, cioè la lotta di classe non è uno degli elementi, ma il modo di produzione capitalistico è un modo di sfruttamento e quindi è un modo della lotta di classe. Dopodiché, non lo so, secondo me la questione fondamentale è pensare non solo l'articolazione dei tempi, ma la possibile disarticolazione di alcuni tempi rispetto ad altri che possono... E' un po' come gli atomi di Epicuro, no, che colpiscono i mondi e non è che un atomo distrugge un mondo, ma è la... I ripetuti colpi, gli incontri, le ricombinazioni possono dar luogo a dei mondi differenti. Ma questa è la cosa su cui mi sto spaccando la testa, non riesco ad avere chiaro, cioè non ce l'ho chiaro. Grazie, è una pregunta in italiano, per Vittorio. È di mia figlia? Marcello Novello, allora domanda per Vittorio. Quale fu, se veramente c'è mai stato l'apporto degli altusteliani italiani Gianfranco Lagrassa e Costanzo Preve? Allora, Gianfranco Lagrassa è stato dato un apporto molto importante con Maria Turchetto, cioè ha creato una scuola di analisi economica. Costanzo Preve era più... combinava delle... come dire, filosofie diverse. Luca, Gianfranco, Gianfranco, Wittgenstein... Però non... Sì, non so, prego, quindi viene di giù. Va bene, grazie. Bueno, alguna más acá en el salón? Bueno, entonces damos por finalizada la mesa y un applauso para nosotros. Bueno, muchas gracias a todos y... once in caliente.